El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi taller. Espero estén muy juiciosos, muy pendientes el día de hoy porque tenemos cositas nuevas para que ustedes aprendan desde sus casas. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, la 018-127-222 y el 872-7616 para que ustedes se comuniquen acá en la ciudad de Manizales y participen. Recuerden que estas líneas son para ustedes, son gratuitas para que resuelvan cualquier inquietud que tengan referente al tema que estemos tratando. Si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia o si simplemente quieren participar, entonces espero se comuniquen el día de hoy. Les voy a dar a continuación, bueno, les voy a mostrar el proyecto que vamos a realizar. Es este, de estas hojitas. Este proyecto está pensado para ustedes, para las personas que les encanta pintar y que no tienen como nociones del diseño, de dibujar, de hacer todo esto, pues simplemente esta es la técnica apropiada para todas ustedes. Entonces, espero que estén muy juiciosas, muy pendientes para que aprendan a realizar esta técnica tan fácil, tan hermosa y que ustedes lo pueden implementar en un cuadro más grande, con hojas más grandes, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces ahora sí les vamos a dar lista de materiales para que ustedes tomen nota. Ahí está nuestra lista de materiales y recuerden que van a necesitar un bastidor, van a necesitar texturizador y van a necesitar también acrílico blanco. Van a necesitar hojas naturales, las que ustedes deseen, traslúcidos también de varios colores, van a necesitar pinceles, espátula y franela. Esa es pues la lista de materiales para que ustedes tomen nota allá en sus casas. Igual, a medida que vamos trabajando, pues yo les voy indicando lo que vamos utilizando para que ustedes también lleven ese paso a paso ahí. Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente de Antioquia que nos ve, todas sus veredas, sus municipios. Muchísimas gracias por estar pendientes de mi taller. Bueno, vamos a iniciar. Yo voy a explicarles en esta tablita qué es lo que vamos a realizar el día de hoy. Dijimos pues que necesitábamos un bastidor. Yo lo voy a empezar en este, pero ustedes pueden utilizar un bastidor en lienzo o en madera. Cualquiera de los dos le sirve, no tienen ningún problema. Y con una espátula, que dijimos que vamos a necesitar espátula, vamos a empezar a aplicar el texturizador. Vamos a irlo aplicando con nuestra espátula y no vamos a dejar ni muy grueso ni muy delgado. No importa tampoco los trazos que estemos dando, no tiene que ser todos para una dirección, con una forma específica, no. La idea es esta, precisamente, que nos quede con esos relieves. Vamos a continuar esparciéndolo por toda la tabla. Solamente la superficie de encima, nada de por los lados. Antes, si se nos pasa en los bastidores, simplemente con la misma espátula retiramos y lo ubicamos normalmente en la parte encima. Vamos aplicando a todo nuestro bastidor. La textura, no importa la marca también. Es más, les doy una idea. Quienes no pueden conseguir fácilmente texturizador de marca, pueden también utilizar el estuco plástico. Ese con que se trabajan las paredes es muy económico y, pues, es muy rendidor y también les va a hacer el mismo efecto. Terminamos de aplicar y lo que vamos a hacer ahora es coger nuestra hoja. Les pedí una hoja natural. Yo tengo acá unas hojitas de sorcilicio, mire, son pequeñas, pero no importa, nos van a servir. Van a necesitar también, que nos salto ahí en la lista de materiales, anótelo por favor, aceite, cualquier tipo de aceite. No importa el aceite. Puede ser incluso aceite de cocina. Entonces, el aceite que ustedes tengan a la mano, yo tengo uno acá de uso cosmético, pero no importa. Como les digo, el aceite que ustedes deseen. Vamos a impregnar muy bien la hojita a la parte de atrás. ¿Por qué? Porque la parte de atrás es donde se ven todas las nervaduras y esas son las que necesitamos que nos queden bien marcadas en nuestro bastidor sobre la textura. Otro poco de aceite. Y vamos a aplicarle a otra hojita para que montemos de una vez unas dos o tres hojas. Yolanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Ay, buenos días, feliz de escucharla y de verla. Qué rico, Yolanda. Señor, la bendiga. Amén. Yo también de escucharla. Yolanda, ¿de dónde nos llama? De acá de Pereira. Bueno, qué rico, Yolanda. Me alegro muchísimo. Cuéntame, ¿tienes alguna? Sí, hermosa, ¿dónde la compro? De acá, nosotros somos muy antojadas. Sí, señora, bastante antojadas. Tan bella, muchísimas gracias, Yolanda. Esto fue un regalo que me hizo una hermana este fin de semana y entonces acá estamos. Ah, bueno. Luciéndola. Muchísimas gracias, Yolanda, por estar tan pendiente. Yolanda, ¿y tienes de pronto alguna pregunta, alguna inquietud? No, pues es que iba a preguntar esto sobre lo que le aplicó ahí el aceite, sí. No, cualquier aceitico. Sí. Tranquila, que yo estoy usando aquí un aceite cosmético, pero igual el aceite que ustedes tengan, incluso el de cocina le sirve, no tiene ningún problema, Yolanda. Porque yo no sé pintar, pero no sé qué es esa técnica, pero entonces con la explicación que usted da, yo creo que la podemos hacer. Sí, yo sé que sí la puede hacer. Yo no les enseño aquí cosas complicadas. Ajá. ¿Cierto? Dios la bendiga. Amén, Yolanda, a ti también, que estés muy bien, un feliz día. Amén. Bueno, miren, vamos a ubicar sobre la textura las hojitas y con el dedo la vamos a ir pasando, que nos quede bien marcadita, que nos quede ahí bien puestecita, bien abierta. Inés, buenos días. Sí, ¿cómo está, doña Nelly? Bien, muchas gracias, Inés, ¿y usted cómo está? Estoy entregándome a comunicar y no me entraba llamada. Ay, ya aprovechó, vea que sí. Estoy encantada viendo la técnica de las hojitas que está haciendo, porque yo también soy como malonga para pintar. Ah, yo me meto en los zapatos de ustedes, yo sé que muchas no saben pintar, pero quisieran pintar, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, Inés, entonces... Está viendo la técnica. Bueno, es muy linda, es muy fácil, yo espero que le ponga mucho cuidado para que la realice más adelante. Bueno, feliz día. Bueno, Inés, de pronto hay otra pregunta, ¿alguna inquietud? No, este jueves hay pintura de, hay trabajos de navideños. ¿Usted dijo que cada día? El de este, mira, el de este jueves va a ser de un producto de belleza, vamos a enseñar a hacer... Sí, el desmaquillante. Ah, bueno. Y el próximo martes tenemos de Navidad, y el próximo jueves tenemos unos invitados muy especiales con unas cosas muy hermosas. Ay, qué bien, gracias a Dios. Para que se nos... Y a doña Nelly también y al canal que nos dan oportunidad de aprender estas técnicas tan buenas, y aprender a hacer algo para la casa de Navidad. Sí, Inés. En todo tiempo. Sí, Inés, claro que sí, en eso pensamos. A ti también, que Dios te bendiga, muchas gracias. Bueno, miren, lo que hicimos entonces fue aplicarle el aceitico a la parte del revés de las hojas. Ya las tenemos ahí impregnadas, ya las colocamos sobre la textura, y ahora las vamos a levantar. María Elena, buenos días. Aló. Bueno, parece que se cayó la llamadita, pero entonces nosotros vamos a continuar con nuestro proceso acá. Vamos a levantar ya la hojita. Y miren, lo que sucede, nos quedan marcaditas. Yo voy a montar acá otra de más. No necesitamos dejarla tampoco mucho rato, simplemente con que le hagamos presión con los dedos, nos va a quedar marcadita, y la retiramos inmediatamente, no tiene ningún problema. Aló. Aló, buenos días. Aló, doña Nelly, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, y usted, doña Nelly, con María Elena de Manizales. Ay, qué rico. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta o alguna inquietud? No, señora, felicitarla por sus programas de cada semana. Ay, bueno. Se me ha enseñado cosas muy buenas. Muchísimas gracias. Bueno, y pues, ¿te gustó la técnica del día de hoy? Sí, me está gustando bastante. Bueno, espero que la pongas en práctica también. Sí, señora, muchísimas gracias. A ti, por comunicarte con nosotros. Bueno, señora. Un feliz día. Que estén bien. Bueno, hasta luego. Bueno. Miren, terminamos de aplicar la textura sobre el bastidor, sin que nos seque, inmediatamente lo aplicamos, ponemos nuestras hojas impregnadas de aceite por la parte del revés, las sujetamos bien a la textura para que nos queden bien marcaditas, y acá nos quedaron ya marcaditas, ahora lo que vamos a hacer es dejarla secar muy bien para poder aplicarle el acrílico blanco. Cuando ya esté totalmente seco, vamos a aplicarle una o dos capitas de acrílico blanco. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar al acrílico para poder que los translúcidos luego nos corran súper bien, que no se nos vayan a... Miren, otra cosa, a veces la textura nos queda acá, nos sale por los bordes, simplemente con la misma espátula hacemos esto para que el borde nos quede parejo, que no nos quede con nada que nos salga, simplemente esto, a todo el borde, para que retiremos el exceso de textura que haya quedado. Y empezamos a aplicar el acrílico blanco, incluyendo el borde del bastidor, porque para que nos quede bien hermoso nuestro proyecto, debe estar muy bien terminado. Entonces a todo, a todo el bastidor, por todo ladito, incluyendo los bordes. Y lógicamente, pues en la parte de encima, donde tenemos la textura ya seca, vamos a aplicar muy bien una capa de acrílico blanco. Yo no voy a aplicar más, porque yo ya lo traje con una capa de acrílico blanco, simplemente le estoy aplicando otro poco para que ustedes vean, pero como necesito que me seque para seguir trabajando, hasta acá lo vamos a dejar, mientras empezamos a trabajar con nuestros translúcidos. Vamos a necesitar translúcidos de los colores, ahí en la lista de materiales dijimos, los colores que ustedes deseen. Zenaida, muy buenos días. Aló. Aló. ¿Cómo estás, Zenaida? Muy bien, y soy Anelie. Muy bien, muchísimas gracias. ¿De dónde nos llamas? De aquí, una vereda de Supía. Una vereda de Supía, rico Supía. Ahora ya estuve yo también hace poco, muy rico Supía. Bueno, cuéntame. ¿Cuándo quieres volver? Yo voy más o menos cada mes a visitar a mi mamá. Ah, pero a talleres, ¿no? A talleres no, no he vuelto. Yo les aviso, por acá mismo cuando empecemos la gira con los talleres, yo les aviso, les informo para que estén muy pendientes. Por lo regular los doy a San Río Sucio, pero ahí les queda muy cerca y se pueden desplazar fácil. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué preguntaba? ¿Este persona le puede colocar cualquier clas de hoja? Cualquier clas de hoja. Yo porque tenía sorcilicio en la casa me traje dos hojitas de sorcilicio, pero cualquier hoja, cualquier tipo. Si el bastidor lo quieres grande, consigue una hoja grande, si lo quieres más pequeño. ¿Una hoja grande queda hermoso? Hermosísimo queda, hermosísimo. Bueno, en el Facebook voy a subir unos, sí. Cuéntame. Ah, bueno. Que la felicito por los programas muy buenos para uno ir aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias. A ti también un feliz día. Bueno, pues bueno. Yo ahora sí. Elizabeth, buenos días. ¿Cómo está, doña Nelly? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y usted, Elizabeth? Bien, gracias a Dios, doña Nelly. Qué rico, me alegro muchísimo. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Doña Nelly, para felicitarla por el programa. Tan bella, muchas gracias. Soy una fiel televidente. Tan hermosa. ¿Y de dónde eres? Pereira. Bueno, qué rico. Hay mucha gente aquí nos ve en Pereira. Bueno, ve todo Telecafé, porque yo sé que también son seguidoras de Edison, que es el otro programa de manualidades también. Muy rico para ustedes. Ahí compartimos todos nuestros conocimientos con ustedes. No, es el único canal que nos da este tiempito para las amas de casa. Ya no hay más. Cierto. Bueno, espero que lo aprovechen muchísimo. Sí, señora. Ah, bueno, doña Nelly. Y yo le pague que esté muy bien. A ti, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Un feliz día. Sí, bien, doña Nelly. Bueno, hasta luego. Vamos a ir a un pequeño corte comerciales y ya regresamos para que empecemos a trabajar nuestro proyecto, a darle el terminal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, continuamos con nuestro proyecto del día de hoy y pues ya les decía, teníamos que dejar secar muy bien nuestra textura con la base de acrílico blanco para poder empezar a pintar. ¿Qué vamos a hacer? Darle los colores que deseemos a las hojitas que tenemos acá, entonces simplemente vamos a coger un pincel y vamos a decir que vamos a trabajar una con amarillo, es más, si queremos darle como otro tono podemos también intercambiar con un poco de naranja y vamos mezclando y le vamos a dar el color que nosotros queramos, no tiene que ser el verde que traía la hoja, no, podemos darle otro tono. Para que nos quede bien hermoso el proyecto, podemos trabajarlo con amarillo, simplemente es que se vayan con el pincel hasta donde tenemos bien marcadita la hoja, para que nos quede bien bonito el proyecto. Acá vamos viendo una de las hojitas ya listas. ¿Qué vamos a hacer después de que le aplicamos el translúcido? Simplemente con una franelita vamos a empezar a darle como unos toquecitos y eso mismo nos ayuda a que se pierda como el corte que tenemos acá de los dos tonos, que no nos quede muy marcado. Así. Vamos a trabajar otra en verde, en este verde más claro. ¿Por qué? Porque quiero hacerle ahora los tallitos en verde oscuro, entonces para que se me note más. Y lo mismo, si queremos agregarle otro tono, podemos agregarle un poco de amarillo. Y continuamos con el verde. Ya es cuestión de que ustedes miren qué color les quieren dar a las hojas o si las quieren cafés, quemaditas, como ustedes deseen. No tienen ningún problema en la pintura que ya le apliquen a la hojita. Pero miren que es muy fácil porque ustedes no necesitan de hacer un dibujo, un diseño específico, nada de eso. Y con una franelita, lo mismo, vamos a retirar de exceso y a la vez vamos integrando un color con el otro para que nos quede esta sombra acá. Miren qué bonitas que van quedando nuestras hojas simplemente con aplicar este. Bueno, luego yo quiero aplicarle una sombrita acá al borde, a la parte de afuera, como para definir mucho más la hoja. Entonces con un traslúcido café más oscurito nos venimos y vamos, y ojalá con un pincel diagonal. Esto nos ayuda mucho, nos ayuda a que nos quede bien ubicadita nuestra pintura, nuestro traslúcido aquí al borde de la hoja. Vamos a irlo aplicando por todo el borde. Vamos a hacerle lo mismo a la otra para que ustedes vean el proyecto terminadito de cómo lo van a hacer. Simplemente quienes ya tienen sus traslúcidos de oro color o quienes no, pues los compran y con esto van a trabajar. Son muy rendidores, no van a tener ningún problema, porque eso rinde muchísimo. Y yo muchos de los proyectos que he realizado este año, pues los he estado trabajando con todos estos traslúcidos. Entonces si los consiguen, ahí tienen para muchos más trabajos. Vamos acá. Y luego, voy a retirar un poquito este café y voy a coger uno más claro, puede ser el caramelo. Y simplemente le vamos a aplicar a todo el resto del bastidor. Miren. Y con la franela, nos vamos a ayudar un poco con la franela para ir integrando también el café que acabamos de aplicar con este otro color más claro. Vamos a ir aplicando y a la vez vamos a retirar. Yo lo primero que hago es lo mismo, ubicarlo toda esta parte para poder ahorita limpiar un poco. Y luego continúo con el resto del bastidor, incluyendo los bordes del marco. Miren. Esto es lo primero que yo hago. Vuelvo y forro acá el dedito en la franela. Y vamos limpiando un poco. Para que nos quede más claro y a la vez nos ayuda a secar más rápido el trabajo. Si ustedes ven que les quedan espacios en blanco, simplemente vuelven y cogen la pátina y aplican muy bien ahí donde les haya quedado el puntico blanco. Que a veces por la misma textura va dejando unas lucecitas y ustedes las deben de ir cubriendo. Luz Gabriela, muy buenos días. ¿Cómo estás? Aló. Aló, en visiones. Amén, muchísimas gracias. Sí, gracias a Dios. Para que tal vez tan linda el de hoy. Ay, tan hermosa, Dios le pague. Y muy fácil de hacer, una fermentina. Sí, señora. Ese es el que se puede aplicar directamente a la pared, en una cocina o en la sala, o en una cerámica. Sí, claro. También. Bien, sino que debes de aplicar, eso sí, como una textura o algo que sea más resistente, simplemente, pero sí, lo puedes hacer. Bueno, me alegro que ya sea recuperado, que Dios te la bendiga. Amén, muchísimas gracias a ti, Luz Gabriela, una fiel televidente de mi taller. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por estar tan pendientes del proyecto y que espero pues les esté gustando muchísimo. En que todo lo hacemos con mucho cariño para que ustedes lo puedan hacer allá desde sus casitas sin tener que moverse. Simplemente encargan las pinturas y trabajan en la casa. Ya saben que pueden utilizar bastidor de madera o bastidor en lienzo, no tienen ningún problema. Vamos retirando el exceso porque entre más claro nos quede este fondo, más nos van a resaltar nuestras hojitas. Así pues, de que no necesitamos de un diseño especial, nada de eso, para realizarlo. Continuamos aplicando y si ustedes quieren en el mismo tono, aplican a la parte del marco del bastidor o si quieren cambiar por otro color, otro más oscuro, otro tono diferente, también lo pueden hacer. Después de que tenga la base de acrílico, el color que ustedes deseen, lo pueden aplicar y lo pueden limpiar muy fácil. Eso sí, no se les olvide aplicar la base acrílica antes de aplicar todos estos tralucios, porque si no, no les va a pegar muy bien. Ya les decía que a veces nos quedan una cantidad de punticos. Miren, yo limpie muy bien, pero como noto que quedaron unos punticos, simplemente vuelvo y retoco. Tanto en este como si me quedaron también en las hojas, hago lo mismo. Vamos, vamos a aplicar muy bien, dándole como golpecitos para que metan allá en esas encendiduritas todo nuestro traslucido. Ahí, retiramos nuevamente con la franela. Y si vemos que necesita nuevamente otro toquecito, lo vamos a hacer sin ningún problema. Vamos a pulir bien nuestra hoja, porque también nos quedaron unos puntos o acá se nos pasó un poco de café, simplemente retocamos un poco. Retiramos, ya no sobando tanto, sino como con golpecitos, retiramos un poco. Con un verde oscuro y un pincel delineador, simplemente lo que vamos a hacer es esto, marcar nuestro tacho. Si quieren adicionarle una hoja o algo así, también lo pueden hacer. Pero esta es como la idea con nuestro proyecto del día de hoy, que yo espero que ustedes lo pongan en práctica, que lo puedan realizar allá en sus casas. Miren que no necesitan ni mucho material, ni mucha práctica, simplemente querer hacer las cosas. Yo espero les haya gustado el proyecto del día de hoy, lo pongan en práctica. Pues el próximo jueves tendremos un nuevo proyecto para ustedes, que sé que también les va a encantar muchísimo. Y recuerden que ustedes nos encuentran como Mi Taller Telecafé en todas las redes sociales. Recuerden que este video y todos los otros de los otros programas, ustedes los pueden ver en YouTube, simplemente buscando Mi Taller Telecafé. Que tengan un feliz resto de día. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chau. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.